¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno vamos, todo indica una nueva prueba de salvación el próximo domingo, domingo donde tendrán pues ahí una prueba de restaurantes, ya veremos a qué equipo le va mejor, pero de entrada lo que se puede ver es que Alicia tiene pues una confrontación importante con su equipo, con el Puma y pues bueno, ahí en las redes muchos dicen que pues ya no soportan Alicia ahí en la competencia, pero bueno, finalmente son percepciones o especulaciones que hay ahí en las redes, lo que es un hecho es que Alicia tiene un carácter pues fuerte, un carácter que muchas veces como lo hemos visto no le permite escuchar los consejos ahí en la cocina, sin embargo lo está haciendo sumamente bien, Alicia es una participante muy muy fuerte dentro de la competencia, así que pues bueno, venimos de que se ganó la inmunidad y una ventaja secreta, la ganó Polo, Polo se llevó ese beneficio, recordemos que Polo hasta hace poco era considerado uno de los participantes digamos más débiles, que realmente no hay nadie en débil, pero así se comentaba, pero ha evolucionado mucho y ahora pues se vuelve en un actor central en el sentido de que pues puede avanzar hasta la semana final, ya veremos qué ocurre, así que veamos cómo fue esa salvación, cómo la ganó y posteriormente el avance de los restaurantes, se habla de que será un episodio de amigos y rivales. ya veremos de qué se trata, así que pues comenzamos. Pues bueno, estarían todos participando por ganar la inmunidad, de eso se trataba el episodio, una inmunidad que tendría una ventaja secreta, también se hablaba de que Pancho no estaría participando en esta ocasión, pero que pronto estaría de regreso a la competencia, ahí bromearon que si ya quedaba fuera de los mosqueteros, dijeron que no, que simplemente pues tenía un asunto pendiente que atender, así que pues bueno, así las cosas y tendrían que participar en el juego, o mejor dicho, en la prueba del teléfono descompuesto, lo habíamos hablado en el video anterior, que se trataba de eso, que los chefs iban a preparar platillos, sí, tendrían que replicarlos, desde luego únicamente estarían presentes los capitanes que se definirían a través de los cuchillos, y bueno, aquí vemos que esta tensión sigue entre Carolina y Galeano, una situación tensa, que ya veremos en qué termina, aunque pues bueno, parece que van avanzando en acercarse, parece, ya veremos qué ocurre, y aquí se definían los capitanes, quien tuviese el número 1, 2 y 3 serían los capitanes, y finalmente los capitanes fueron Patty, Polo y el niño, así en ese orden, Patty número 1, Polo 2 y el niño 3, y bueno, la capitana del primer equipo fue Patricia, su equipo fue con Gary, Galeano, Rosy y Diana, ella la capitana, equipo verde, el equipo Mostaza, el capitán sería Polo, con David, Carolina, Jason y Alicia, y el equipo vino tinto sería con Gabriel, Natalia, el Puma, Alejandro y el capitán, el niño, así que así iniciaba todo, y bueno, aquí tenemos a los capitanes en la cocina, esperando a ver las preparaciones de los chefs, ya desde luego aquí ya conocíamos cómo estaban los equipos, estaban preocupados, aquí decidieron en qué orden iban a ingresar, que precisamente de eso se trataba el teléfono descompuesto, que los capitanes iban a ver la clase de los chefs, o la preparación de los platillos, hacer las anotaciones que ellos creían correspondientes, y después transmitírselo a un segundo participante, porque iban a entrar de uno en uno, sin estar dos ahí presentes cocinando, únicamente un lapso muy pequeño de tiempo, de dos minutos para tratar de pasar instrucciones, así que, pues aquí vemos el orden de cada equipo, y bueno, iba a ser complicado, así que, aquí tenemos los platillos de los chefs, iban a entrar, iban a realizar desde la entrada, platillo fuerte y postre, son tres platillos que tenían que cocinar, tendrían 80 minutos, pero sería, les decía, un famoso, un cocinero a la vez, así que iba a ser muy, muy complicado, ya hemos visto esta prueba en temporadas anteriores, y generalmente no sale del todo bien, precisamente porque la información no se transmite adecuadamente de un cocinero hacia otro, de un participante hacia otro, aquí vemos a los chefs con Carmen, que hablan de que, pues están pasando la mala ahí en la cocina, no les resulta del todo bien lo que están realizando, bueno, aquí vemos qué tenían que hacer, como el juego del teléfono es compuesto, los participantes tienen dos minutos para transmitir las tres recetas al siguiente compañero, después de ese tiempo deberán continuar cocinando según lo que entendieron, es decir, no más de un cocinero a la vez, únicamente un pequeño lapso de tiempo para transmitir la receta y qué avance tenían, así que, pues difícil situación, aquí tenemos al Puma, que bueno, él se tomaba las cosas con calma, y al final de cuentas, los chefs decidieron darles más tiempo porque iban bastante mal, y el Puma ya no participó tanto, así que, pues bueno, se dieron cuenta que habían entendido las cosas de la mejor manera, o el mensaje no era el más adecuado, y por lo tanto su platillo distaba de lo que habían pedido los chefs, así que, pues bueno, aquí están los platos de los chefs, vemos la entrada, el platillo fuerte, el hecho otoño, el postre, y bueno, aquí estaban evaluando, aquí vemos el plato de la chef Tita, el plato del chef Toño, el plato de la chef Belén, y los platos del vino tinto, no les fue del todo bien, sin embargo, creo que el equipo que les fue más mal fue al equipo verde, ya que presentaron algo ahí sumamente duro, y eso molestó mucho al chef Toño. Y bueno, el equipo que recibió mejores comentarios, y también los chefs dijeron que transmitió mejor la información, fue el equipo de Polo, y se llevaron la victoria para pasar al siguiente reto individual, que sería para ver quién se quedaba con la inmunidad, sería que tendrían que replicar un plato tradicional o famoso, como lo quieran ver, que estaban en esas campanas, se iba a decidir qué campana le tocaba a cada quien por medio de los dos cuchillos, y bueno, aquí el chiste era que, por ejemplo, a Alicia le tocó cochejita pibil, a Jason ceviche peruano, a Carolina tacos de birria, a Polo un patay, y bueno, a David también le tocó un platillo, pues que era complicado en el sentido de que todos tenían proteína, y los chefs lo querían sin proteína animal, todo vegano, tenían que ver cómo sustituir todos esos ingredientes, usaron algunos la yuca, algunos hongos, para tratar de, pues, tener un platillo totalmente que no tuviera proteína animal. Aquí vemos, vegan burguillón el de David, yukita pibil el de Alicia, ceviche de yukich de Jason, que le puso yuca, los taquitos de, bueno, ya no fueron de birria, sino de Carolina, que le puso México lindo y querido, y bueno, el pad thai, bueno, ahí le puso un nombre tailandés al Polo, y dijeron que fue el mejor plato, y se ganó la inmunidad y la ventaja secreta, y aquí, pues, Carmen le da una llave a él, como ya lo hemos visto, y otra llave se le queda ella, y ya veremos si lo utilizan en la eliminación en un momento posterior. Así que Polo tiene esa responsabilidad, que casi nadie la quiere. Bueno, ya en el avance, amigos y rivales, primer reto en la playa, también va a ser una prueba de restaurantes, va a haber muchas situaciones tensas ahí en el momento de la cocina o de cocinar, sobre todo Alicia con su equipo, la molestia crece, se lanza contra el Puma, Puma tiene un incidente también ahí, Gary se vuelve a desesperar, y la situación se pone sumamente tensa. Bueno, Alicia muy enojada, muchos dicen que ya no la soportan, que opinan ustedes, y ya veremos cómo termina y quién se lleva la salvación. Así que, pues, ya tiene Polo la inmunidad y la ventaja secreta, y ya veremos qué termina sucediendo en la situación de los restaurantes. Esperamos comentarios que ibanse al canal, hasta el próximo video. ¡Gracias!